El pueblo del Delta pasando hambre, el gobierno lo reprime y lo destierra. ¿Qué es lo que pasó? El pasado jueves 30, madres y padres con hambre, con nada que llevarle a sus hijos, sin bolívares, de salarios mínimos, pobres de Venezuela, salieron a buscar comida. Manifestaciones, trancas, terminaron y se desbordaron. Y el gobierno nacional y regional, la Guardia Nacional Bolivariana, la policía del Tamacuro, comitieron excesos policiales, los reprimieron. Ocho heridos resultaron de esta jornada, así como 153 detenidos. Hay fotos que le dieron la vuelta al mundo, con un tirraje en la mano, tirados en el suelo como animales, los 153 detenidos. ¿Ocho heridos en qué circunstancias? Pero además, una tanqueta frente a un minusválido. Esa foto también recorrió al mundo y todas la vieron. Sacaron del aire a una emisora muy prestigiosa, a fe y alegría. ¿Quién dio la orden? ¿Cuál fue el procedimiento? ¿En razón de qué? Hoy venimos nosotros a denunciar la violación masiva de los derechos constitucionales, al debido proceso, al respeto y la dignidad del reo. Por supuesto, a evitar, a impedir, a prohibir los tratos crueles, inhumanos y denigrantes. ¿De qué es lo que se trata? ¿Cómo es que vamos a desterrar si para Tucupita hay que rodar y bastante? Hay que pasar por Maturín, por Puerto Ordaz, porque el aeropuerto tiene 17 años que no funciona. Sacar a venezolanos, a gente del Delta, al pueblo del Delta, San Juan, al Estado Huarico, a la PBG, es un destierro. Es someterlo a un trato cruel, inhumano. ¿Por qué los trasladaron a esta penitenciaría? Los reprimen, los destierran, no tienen libertad. Violan la libertad de expresión y, por supuesto, todos los derechos inherentes. El exceso policial, el exceso de crueldad. ¿A quién se quiere dar una lección? Al pueblo de Venezuela que está pasando hambre.